Hola, soy yo de nuevo. El día de hoy toca una práctica bastante complicada, por lo cual voy a sufrir y voy a dar como un completo repaso desde cero. Por favor, ignora mis descargas, no las mire. Son cosas bastante complicadas. Vamos a empezar por lo primero. Lo primero, no tengo Word. ¿Me la rifo sin Word? Quizá, probablemente. Ocupas bastantes cositas. Nos vamos a ir al Inegi, literal. Nos vamos a ir al Inegi porque es nuestro poderoso. Aquí en el Inegi te vas a temas, te vas aquí en geografía de medio ambiente a mapas y te vas a topografía. Increíble. Te vas a descargas, esto lo ignoras, y te vas a entidades. ¿Dónde estamos? Estamos en Nuevo León. ¿En qué escala estamos? En esta. Y edición todas y buscas mapas. Soy estúpido y no tengo el Word, pero según yo era C14, G25. Y si no es, me muero. No es. Me he equivocado, me voy a morir, voy a tener que buscar en el Team. Y lo buscas en el Team, no hay problema, o sea... Aquí tenemos todo el día. Es mentira. No me preparé. Volviendo a... Volviendo a... ¿Quieres cargar? Team está horrible. Te metes a la página y descargas los vectores. Voy a explicar cómo descargar los vectores porque... Está bastante confuso. No le voy a dar a Bellitor Edición porque luego me confundo. Ok. Es G14, C25. ¿Qué? Ah, lo puse al revés. ¿Ves? ¿Cómo sí me acuerdo? Pero al mismo tiempo no. G14, C25 es nuestro primer vector. Ok. Los vectores. Ya lo he dicho en los anteriores. Los vectores son shapes o SHP. ¿Qué significa SHP? Shape. Son shapes. Los vectores son shapes. No es este. Creo. No recuerdo. Eh... Voy a tomarlo como que sí es este. Me parece que este sí está bien. Es este de aquí. ¿Va? El segundo que es shape. 15 megabytes, bla, bla, bla. De 2019. Este es nuestro vector. Increíble. Queremos el que sigue. Que literalmente es el mismo pero C26. No es este de aquí. Este de aquí no es. Es el segundo. Ok. Ya lo tenemos. 27. 27. 27. Según yo. No es este de aquí. Es este. Vamos a probar con este. Y poco más. Esos son nuestros vectores. Ahora, yo soy imbécil y he descargado mis vectores inmediatamente. Yo lo que recomendaría es ponerles nombre. Lo voy a hacer ahora mismo. Les voy a poner nombre. Lo voy a poner C25. C26. C27. Y así se van a quedar. C25, C27. ¿Cómo sé cuál es cuál? Están en orden cronológico. Nos vamos a hacer vectores. Y esto se va a hacer un puto desmadre. Espero que estés listo para esto. C25. C26. Y C27. ¿Para qué hago todo esto? Porque para mí es más sencillo trabajar de esta manera. Creo que ya encontré el error. No me importa. Y ahora lo que vas a hacer es extraer en para extraer un zip. Si es que no has extraído un zip en tu vida y nunca has esperado un ROM de Pokémon Rojo Fuego para la Game Boy Advance. Todo lo que tienes que hacer es darle doble clic. Si tienes Winrar. Si no tienes Winrar, ve y descárgalo. No te voy a explicar cómo descargar Winrar. Y ya está. Es gratis. No le picas a nada. Si le picas a algo, no ocurre nada. En realidad, aquí puedes explorar los archivos. Si quieres darle un vistazo. ¿Qué es lo que tiene adentro? Pero, por ejemplo, si seleccionas esta cosa y luego le das a extraer, solo vas a extraer esta cosa. Entonces, es que siempre regresar a... Siempre tienes que regresar acá. En esto en general. Entonces, le das a extraer y te vas a ir a descargas en vectores. Y este es C25 o se va a ver para C25. Extraes y lo mandas a su madre y ya acabas. Y lo mismo con el otro. Extraer en... Bla, bla, bla. Descargas vectores C26. Y lo metes en C26. Y lo mismo con el siguiente. Esto le das igual. Que te sale un... Eh, tu versión de prueba... No importa. Winrar ya ha sido increíble. No olviden... No sé qué... Increíble. Es increíble. Descargas vectores C27. Increíble. Ahí está. Tienes tus vectores en vectores. No le muevas. Cougis. Ya hemos usado Cougis. Cougis es la mejor cosa del mundo. Para hacer un nuevo proyecto le picas acá arriba en la hojita. O le puedes ir acá arriba y darle en control aquí en nuevo. O das control N y sale un archivo nuevo. Tienes tu archivo. ¿Qué sigue? Leer tus vectores. Para leer vectores le picas a los papelitos de aquí arribita. Administrador de fuentes de datos. Según yo no hay manera de hacerlo rápido. Pero bueno. Le picas aquí. Y en vectorial, como su nombre lo dice. A ver vectores. No le muevas a nada de aquí arriba. Móvele a fuente que es examinar. Buscar en carpetas se llama examinar. Te vas a descargas y quieres irte a vectores. Y quieres elegir todos en realidad. Pero te vas a dar al C25. Conjunto de datos. Diccionario de datos. No sé qué es. Pero es un HTML. No le agafas. Metadatos. Es pura información. Los archivos auxiliares son información en texto. Esto también creo que es información. Sí. Esto es una información en texto de los vectores. Para que funcionen. Y estos son las de verdad. Dos vectores. Hay muchos. Y dices ¿cuál es? No te preocupes. Aquí arribita. En tu explorador de archivos. El nombre de esta ventana. Todo lo que tienes que hacer es decirle AG. Y te va a mostrar todos los que se van a ver. Y si quieres hacerlo incluso más fácil. Creo que era corriente. No sé escribir. Corriente. Y te muestra todos los que ocupas. Lo que queremos son los corriente AG50LSI. De nuevo los vectores son shape. No es este de aquí. Sí. Es un shape. Pero este es un archivo de texto. Auxiliar. Entonces. Lo ocupas. Porque sin este no funciona el de arriba. A lo que tengo entendido. Pero no es lo que quiero. Y esto es un P. Y esto es total. Entonces. Ocupas este. Le das doble click. Lo selecciona. Le das añadir. Le das cerrar. Y ya tienes tu primer. Corriente. AG50L. Así que. Lo primero que vamos a hacer. Para no confundirnos. Es cambiarle el nombre de la capa. Para cambiarle el nombre de la capa. Seleccionas la capa. De hecho. No tienes que seleccionarla. Doble click sobre la capa. Cambiar el nombre de la capa. Y le pones el nombre. Yo voy a hacer. Lo mismo que hice antes. Entonces lo voy a poner. C25. C25. Ahora vamos a abrir. Nuestro siguiente vector. De la misma manera. Te vas acá. Te vas a descargas. C26. Poc. Me equivoqué. Te vas a descargar. Pocas vectores. C26. Conjunto de datos. Y dices. ¿Sabes qué? Quiero corriente. Buscas corriente. Bajas. Y buscas a corriente. A GL. A G50L. Le das doble click. Le das añadir. Le das cerrar. Y como puedes ver. Creo que los tengo al revés. No hay problema. Si los tienes al revés. En nomenclatura. Pues. Te va a afectar quizá. Pero al final del día. No importa. Porque. Están en orden. Los archivos tienen un orden. Si tú abres tu vector. No te puedes. Este en el lado derecho. Te voy a seguir. El que sigue. Te vas a descargas. Te vas a vectores. Te vas al que sigue. Conjunto de datos. Y buscas. Corriente. Bajas. Y se da un poco. Bajas. Y se da un poco. Y se da un poco. Corriente. A GL. 50 shape. Y buscas que está. Aquí. Corriente. A G50L shape. Doble click. Añadir. Y cerrar. Y como puedes ver. Ya tengo mis tres vectores. Cada vez que abres un vector. En QGIS. Le pone un color. Alta. Por lo cual. Yo. Recomiendo. Bueno. No es completamente. Importante. Pero. Si quieres. Cambiarle el nombre. Te cambias el color. Te puedes meter a ventana. Y como. Estilo. No sé qué. Y cambiarla. Lo que quieras. Pero. Lo puedes hacer desde afuera. Literal. Desde aquí. Lo voy a hacer todos negros. Porque. Odio el color. Soy un emo. Entonces. Ya tienes sus vectores. Increíble. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue. Identificar. ¿Cuál es? Bueno. Primero que nada. Nombrarlos. Porque. Tengo mal. Este es C25. En realidad. Entonces. Lo voy a cambiar el nombre. A. C25. C25 es el uno. C26 es el dos. C26 es el dos. Así de fácil. Pueden compartir nombres. Al parecer. Bueno. He descubierto algo nuevo. El 27. Están mis vectores. El uno. El dos. Lo que sigue es identificar cuál es el río Santa Catarina. Creo que era el río Santa Catarina. No me hagas cuenta. Esta es la herramienta de identificar objetos. Probablemente la conoces. Y la agarras y le picas algo. Te dice que es. Y aquí dices. Ah. Ese es el río Santa Catarina. ¿Dónde está el que sigue? Pues para ti. ¿Y el que sigue? Pues por acá. Depende de la capa. Pues por acá. Pero no te puedes ir así buscando de. No puedes irte buscando una aguja no pajal. Entonces. Hay una manera más sencilla de identificar cuál es la zona que quieres observar. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer por medio de la tabla de atributos. Abre la tabla de atributos. Y como puedes ver hay un chingamaderal de opciones que no te importan a nadie. Lo que quieres hacer es picarla aquí arriba. Seleccionar objetos espaciales usando una expresión. ¿Qué es lo que hace? Esta cosa la usamos en la práctica anterior. Si lo recuerdas. Y le vamos a poner un comando. Nuestro comando va a ser básicamente lo siguiente. Te metes a campos y valores. Nombre. Doble clic en nombre. Igual. A todos únicos. Entonces le estoy diciendo que quiero el nombre. De algo. Le estoy diciendo dale clic a este nombre. Es el comando que le estoy dando. Entonces quiero río Santa Catarina. Doble clic. Y ahí está. Ahora, si no me equivoco. Ah, sí. Te vas a seleccionar objetos espaciales. Cerrar. Y como puedes ver. Lo ha seleccionado solito. Ahora que lo tienes seleccionado. Yo recomiendo no dar ningún clic. Lo que vas a hacer ahora es ir a capa. Mentira. Ir a vectores. No, fue mejor. No, mira. Te vas a ir a capa. Sí. Te vas a ir a capa. A la ventanita de capa. Justo debajo de QCIS. Y le vas a dar en guardar como. Y ahí te sale esta ventana de guardar como. En formato. Le vas a poner que quieres un shape. Que son básicamente los vectores que hemos usado. Archivo shape de Esri. Nombre del archivo. Ponle lo que tú quieras. Yo le voy a poner C25. Modificado. O. Reducido. Porque voy a eliminar todo lo que no quiero. Y eso dio igual al final del día. Porque le puedes poner el nombre aquí. C25. Reducido. Y se va a guardar aquí. ¿Por qué lo guardo aquí? No sé. No me preguntes. Y ya está. Esto no lo muevas. Esto no lo mueva. Y esto es importante. Guardar solo los objetos especiales seleccionados. Básicamente lo que hicimos anteriormente con la tabla de tributos. No sé cómo se llamaba. Que puedes seleccionar esta línea amarilla. Y con esta casilla le vamos a decir. Elimíname todo lo negro. Solo déjamelo amarillo. Y le das a aceptar. Y se ha formado tu nueva capa. Entonces. Pum. Quito todo lo negro. Y ahora se quedó C25 reducido. Este de aquí. Creo que lo podemos dejar aquí. No hace daño a nadie. Si está inmincible. A lo que tengo entendido. Entonces. Aquí lo voy a dejar. Por abajo. Y vamos a hacer lo mismo con C26. Que vas a tabla de tributos. Le picas a la E. Y le dices. ¿Sabes qué? Quiero campos y valores. Nombre. Igual a. Y quiero que agarres de todos únicos. A el río Santa Cat. Doble clic. Nombre igual a río Santa Cat. Seleccionar objetos espaciales. Cerrar. Y esto también lo puede cerrar. Sí. Y aquí está el río Santa Cat. Entonces ahora te vas a capa. Te vas a guardar como. Y lo mismo de antes. Esto lo queda guardado. Lo deja ya puesto. Archivo Shape Desk. Te vas a examinar. Los tres puntitos. Los tres puntitos. Examinar. Y como ya había dicho antes. Examinar es buscar en las carpetas. Entonces. Básicamente lo que estoy diciendo. Es. En esta carpeta. Me vas a guardar. Este archivo. Con este nombre. Para tenerlo a la mano. Y es que lo vuelvo a ocupar. Y este es. C26 Reducido. Al examinarle. Y darle ese nombre. Le va a poner el nombre de la capa. También. Y guardar solo. Objetos espaciales. Seleccionados. No se caiga el puto equipo. O sea mal. Le das. Aceptar. Y pum. Me ha hecho. C26 Reducido. Y puedo eliminar. Este. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Cosas. Con el siguiente. Es que. A lo que tengo entendido. No hay ninguna región del río Santa Carta. Y si la hay. Está desconectada. Entonces. No nos importa. Pero bueno. Lo voy a hacer simplemente por hacerlo. Te vas a nombre. Igual. Todos únicos. Y buscas. Río Santa Carta. Le das a seleccionar. Y. Te vas a cerrar. Si hay una sección. Increíble. No me importa. Te vas a capa. Guardar como. Te vas a capa. Guardar como. Esri. Y le dices que aquí. Te va a poner el C27. Reducido. Pam. C27 reducido. Ahí está. Nombre de la capa. Guardar solo lo de esto. Pum. Ya está. Y tenemos nuestra sección. Del río Santa Carta. Ya. Aislado. Totalmente. Lo que voy a hacer ahora. Es mover las capas. Simplemente por comodidad. Aquí está. Las puedes arrastrar. Y las puedes poner entre. Entre unas u otras. Entonces. Ahora tenemos esto. Y. Hay un problema. Muy grave aquí. Y es que. Como puedes observar. Está como. Pues sin ningún lado. Y está desconectado. Y va a ocurrir. Que el C27. Lo vamos a mandar a chingar. Porque no. No conecta con nada. Básicamente. Básicamente. No conecta con nada. ¿No? Entonces lo voy a. Simplemente. A ocultar. El C25. Que es este de acá. Tiene una sección. Que está desconectada. Pero. Esta parte nos interesa. Porque conecta con la otra parte. Y el C26. Tiene. Aunque no se alcanza a notar mucho. Tiene esta cosita. Y esto se saca. Entonces. ¿Cómo la hago para. Básicamente. Mandar las chingadas de madre? Muy fácil. Selecciones tu capa. Y con la herramienta. De. Objetos espaciales. Esta es la. Herramienta de seleccionar objetos espaciales. Que básicamente. Lo tocas. Y lo agarras. Lo puedes hacer. Probablemente. Con esta herramienta. Pero. Para eliminar una región entera. Usas la herramienta de polígono. Que está acá. Aquí. En la flechita. Seleccionar objetos espaciales. Por polígono. Ya se ha dado un programa. De diseño. Probablemente. Te hayas dado cuenta. Que es básicamente. La herramienta de corte. Pero. En polígono. Entonces. Le das clic. Y abre esta línea. Y le das clic. Y hace una línea. Y como puedes ver. Está formando un polígono. A lo que tengo entendido. No tienes que hacer perfecto. A la hora de encerrarlo. Es simplemente una. Forma básica. De lo que vas a agarrar. Clic derecho. Y lo selecciona todo. Ahora que lo tienes seleccionado. Todo lo que tienes que hacer. Es irte acá arriba. Al lapicito. Picarle al lapicito. Y te deja modificarlo. ¿Qué vas a hacer? Mandarlo a chingar a su madre. Lo matas. Borrar cuatro objetos. Ya no existe. Lo hemos matado. Por si acaso. Voy a guardar mi proyecto. Guardar como. Aquí mismo. Lo voy a guardar. Lo voy a llamar. Proyecto. No. Era práctica. Práctica. Pum. Práctica tres. Increíble. Ahora. Este. Vamos a ir a. Borrar. En la. C26. De la misma manera. Todo lo que vas a hacer. Es irte acá. La. Tocla incorrecta. Ok. Espacio las oculta. Descubrí algo. Se va a hacer acá. Y vas a. Eliminar. Estas tres. Entonces. Con la herramienta. De. Polígonos. Vas a. Seleccionar. Tus cachitos. De. Vector. Ya los tienes seleccionados. El lapicito. Borrar. Sino su madre. Y ya no existe. Ya los hemos borrado. Y ahora tenemos estas dos secciones. De. Nuestro increíble. Rápido. De nuestro increíble vector. ¿Cuál es el problema? Que tenemos dos secciones de vector. Y no queremos que estén separadas. Porque esas son dos capas. Que en realidad. No nos están funcionando. Entonces. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a vectorial. Herramientas de geoproceso. Unión. Aquí. No estoy seguro. Si este orden importa. Pero. Lo voy a poner en orden. Por si acaso. ¿Qué es lo que haces aquí? Le dices. Que agarre. Una capa. De nuestro lado izquierdo. Estás acá. Y las una. Digo. Se llama. De unión. Que esperaba. Cosita. Nosotros hacemos. Nosotros queremos que agarre. El C25 reducido. Ahí está. Y que lo junte. Con C26 reducido. Ahí está. Y ya está. A lo que tengo entendido. Aquí ya no importa nada más. Sí. Creo que es todo. Aquí en examinar. Dale que quieres un archivo. Y le das a una capa temporal. Lo hace. Sin problema. Pero. A mí me amenazó a muerte. A la vez. Al momento que intenté. Guardarlo. Sin mi capa. Entonces. Guardar archivo. Y le pones. Yo que sé. Función. Unión. Se llama unión. La herramienta no. Unión. Guardar. Y va a guardar. Unión. En el lugar. Que le designaste. De nuevo. Los tres puntitos. Es examinar. Es donde va a estar. Aquí igualmente. Puedes seleccionar un vector. Que esté fuera. De las capas. Que tienes abiertas. Y que lo saque de algún lugar. Y lo junte. Le das a ejecutar. Y lo ejecuta en segundos. Porque que mi computadora. Tiene. 16 GB de RAM. Y un procesador. De. Gama media alta. Y es increíble. Entonces. Le das a cerrar. Y dices. ¿Dónde está? Aquí está. Unión. Ya puedes quitar estas dos. Y tenemos a unión. O puedes ver. Unión. Es. La fusión. De lo anterior. Ahora hay un problema con unión. No me gusta. Está muy. Creo que sé. Qué es lo que ocurre. Voy a eliminar estas capas. Debería. 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 Eliminar estas capas. No. Pero las voy a eliminar. Quiero guardar las capas. En. C25 reducido. Bueno. Lo voy a. Lo voy a dejar. Nada más por miedo. Pero tienes. Tu unión. ¿No? Que es esta cosa. Vamos a ver esto. Está bien. Ya. Me quedo así. Unión. Es. Las dos anteriores. Como su nombre lo dice. Unidas. Entonces. Ahora es. Un solo vector. Con este nuevo vector. Hay que hacer cosas. Que la verdad. No comprendo. Y no puse atención. Pero bueno. ¿Qué ocurre con unión? Que como puedes ver. Ha unido las capas. Pero no ha unido sus atributos. Entonces. ¿Cómo unimos sus atributos? No sé. En realidad dice. Nos vamos a ir a. Algún lado. Complementos. Ocupamos un complemento externo. Para poder unificar. Entonces. Con complementos. Nos vamos a ir a administrar. E instalar complementos. Esto requiere. Conexión internet. Me supongo. Y. Dices. Ah. ¿Qué le pico? No le piques a nada. Buscas unión. Creo. No me acuerdo. No. No era eso. Ocupo mi word. Este. Buscas. Join Multiple Lines. Ok. Lo que quieres es. La. El plugin. Si no se haces un plugin. No te voy a explicar el plugin. Buscas el plugin de Join Multiple Lines. Como puedes ver. Aquí está. Join Multiple Lines. Tiene cuatro estrellas. Es bastante bueno. Lo han descarado. 89.275 personas. Para que valoren. Y lo hizo Dan Goodcom. Para que lo quieras. Entonces. Nada más le das a. Instalar complemento. Y lo instala en segundos. Porque no. Mi PC es increíble. Y ya está. Tienes tu complemento. Felicidades. Le das a cerrar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a la tabla de atributos. Que ya habíamos hecho. Que ya habíamos abierto hace rato. Y vamos a seleccionar. De alguna manera. Ok. Vamos a seleccionar ambos. Ahí creo que están seleccionados dos. Parece que es el sí. Y nos vamos a ir acá. Y nos vamos a matar. Porque. Ya lo unificó. Parece ser. Ya lo unificó. Pero ahora lo seleccionó todo. Guardar para las capas. Regrito las capas. Quiero guardar los capas en las capas. Unión. Guardar. Según yo. Ya lo unificó. Pero ahora está amarillo. ¿Qué haces cuando está amarillo? No sé. Llora. Porque así me pasó allá. Este. Pero como puedes ver. Ahora se ha juntado todo. Hay un problema aquí muy grave. Y te voy a ser sincero. De aquí ya no sé qué está. Entonces. Lo siento mucho. Pero esto ya es. Completo. Y último pierde. En la tabla de atributos. Queremos varias cosas. Invertir selección. Ok. Ya no tengo nada seleccionado. Hay cosas que no queremos. En nuestra tabla de esta. No recuerdo muy bien. Específicamente. Qué es lo que no queremos. Pero hay cosas que no queremos. Por razones. La voy a dejar. Existiendo. Pero hay cosas que no queremos allí. Si nos vamos a nuestro increíble. Documento. Podemos ver que ya usamos. El multiple lines. Blah blah blah. Hacer editable. Y escribir. Regresar la cadena. En campo nombre. Ok. Se guarda. Se queda guarda. Se queda abierto esto. Se quedan abiertas. Son malditos. Hacer. Ahí dice. Esto creo que no lo ocupamos. Pero bueno. Asignar geometría. Exponer resultados. Como bla bla bla. Cuanto mide. No sabemos. Procedimiento. Eliminar capas innecesarias. De la cera. Ok. Entonces es necesario borrar todo lo anterior. Subir la capa. Demostrar como objetivo. Abrir tabla de atributos de la capa. Pica la calculadora de campo. Calculadora de campo. Entonces. De nuestra increíble. Tabla de atributos. De unión. Vamos a abrir. La calculadora de campo. Y como puedes ver. Es una ventana horrible. Vamos a darle. A Lenk. ¿Dónde está? Estoy estúpido. ¿Lo puedo buscar? Lenk. Con este. Entonces vamos a decirle. Tienes que quedar. Fuck. Ahora no veo. Vamos a decirle. Lenk entre mil. Bueno. Vamos a hacerlo. Ah sí. Es decirle que Lenk. Entre. Mil. Y eso. Este. Lo que hay. Es que vamos a hacer una cosita. Y. Me dio un valor. No me dejo aceptar. Puede ser lo siguiente. Lamentablemente. Vamos bien. Expliqué las cosas básicas. De qué hay que hacer. Hasta este paso. Por el momento. Voy a. Dar. Una increíble pausa. Voy a dar una increíble pausa. Y ahorita. Hago otro. Y si. Empiezo a subir. Pero bueno. Eso es. Toda la práctica tres. Hasta. La parte de la unión. Ok. Muchas gracias. Regreso en. Un ratito. Bye. .